Estamos con un proyecto de garantizar, profundizar la integración de América Latina y el Caribe, buscar alianzas con China, con Rusia, con Europa, integrarnos con pueblos u otros continentes. Como siempre, Estados Unidos intenta dividirnos en América Latina y en el golpe militar, sino en el golpe congresal o golpe judicial. El acto mecanismo de Estados Unidos para acabar con los presidentes antiprialistas. Es una lucha permanente. Ellos conspiran, provocan, para acabar con gobiernos antiprialistas. ¿Y por qué quieren acabar con gobiernos antiprialistas? Justamente para adueñarse de sus recursos naturales. Esas son las intervenciones en Libia, en Irak, otros golpes de Estados del pasado en los distintos continentes. Por tanto, tenemos la obligación de defender a estos Estados soberanos, tenemos la obligación de defender nuestros recursos naturales. Gracias por ver el video.